¿Qué es el modelo económico, social y político que tenemos? ¿Qué es el modelo económico, social y político que tenemos? ¿Qué es el modelo económico, social y político que tenemos? ¿Qué es el modelo económico, social y político que tenemos? Entonces, no estás aportando nada diferente. ¿Qué es el modelo económico? ¿Qué es el modelo económico, social y político que tenemos? ¿Qué es el modelo económico, social y político que tenemos? Porque es una muerte permanente que no te das cuenta. Entonces, el planteamiento nuestro es por ahí. Hay que cada vez más demandar que se aborden causas que generan el empobrecimiento. Y eso tiene que ir de la mano con una perspectiva de derechos, pero también con una perspectiva de una mejor redistribución de la riqueza, de los bienes, de los servicios. Seguramente eso nos va a dar sociedades un poco más dignas y más justas. O sea, precisamente el sistema, este sistema neoliberal, este sistema donde la priorización es lo económico, lo que genera son sociedades que se mueven sobre la base de intereses económicos. Entonces, genera mucho individualismo. Entonces, en la medida que yo esté bien, no me importa cómo están los demás. Porque así funciona el sistema. ¿Sí? El sistema genera gentes emprendedoras, gentes que pueden montar negocios y tener mucho dinero, ganar mucho dinero. Pero se olvida que eso no es lo más importante dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces, el problema que tenemos que es que tenemos una sociedad muy mediatizada por los cánones economicistas que nos mueven. La prensa, el consumismo, ¿sí? Nuestras formas de vida. Pero desgraciadamente en esa dinámica de vida cotidiana, pues lo que yo estoy buscando es mi satisfacción personal o familiar a costa de lo que sea, a costa de que estamos contaminando el planeta, a costa de que hay mucha gente que no tiene ni un por ciento de lo que posiblemente yo tengo, etc. Entonces, creo que parte del trabajo que organizaciones como Manos Unidas, como el Tsukim Pop o muchas otras, es crear una ciudadanía crítica a esta realidad. Y eso se da por medio de la educación, por medio de la sensibilización, por medio de tener un poco la experiencia de conectar con ese mundo tan diverso en donde estás parado. Entonces, creo que nos hace falta mucho cambiar nuestra actitud individualista por una actitud más de colectivizar, posiblemente, nuestra forma de vida, de tener un sentimiento de más solidaridad hacia los demás. Y no solo de tu país, sino, estamos hablando de la problemática que se vive a nivel global. De que lo que nos pasa a nosotros le puede pasar a un país africano, a un país europeo, a un país asiático. Es una problemática globalizada. Entonces, tenemos que globalizar también esa solidaridad. Yo creo que vivimos ante una realidad en donde nos hace falta más humanidad. O sea, cuando hablo de humanidad es ver lo que pasa a nuestro alrededor, ver que nuestro planeta está agonizando por nuestras formas, nuestras políticas de actuar, hacia un uso indiscriminado en sus recursos naturales o de la contaminación. Y poco hacemos. Vemos que hay guerras por todos lados, pero nos solidarizamos más en cosas que posiblemente no son tan apegadas al derecho a la vida. Y dejamos, ah, es que es un problema de África, entonces que lo resuelvan los africanos. O de América Latina. No, estamos entrelazados. Entonces, un poco la idea, creo yo, de plantear que la colaboración, la cooperación y la solidaridad internacional es una manera, como decía, de globalizar una problemática en la cual todos y todas deberíamos ser partícipes. Yo estoy convencido que si la solidaridad, no solo de palabras, sino de hechos, se concreta en términos de una visión más amplia de donde vivimos, de la problemática global que tenemos, seguramente viviríamos en un mundo mucho mejor. Tal vez no es el ideal en donde todos tengamos lo mismo, no. Pero por lo menos que las personas no se mueran porque no hay una vacuna, o porque no hay un plato de comida, o porque no hay las mínimas políticas para preservar el derecho a la vida, el derecho a ser diferente, qué sé yo. Bueno, entonces, por ejemplo, ese libro de Cooperación Sur-Sur, ¿cuál era el interés? De ver que en esta lógica de la solidaridad convivimos pueblos, sociedades, colectivos, y estamos interrelacionados, pero que hay que avanzar un poco más en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora América Latina vive una época de mucha convulsión social, pero no es gratuito, o sea, es años de políticas que te han obligado a tener que levantar la bosta de temprano y pelear por tus derechos. Entonces, creo que estamos en un momento en donde la solidaridad se vuelve una pieza importante dentro del ajedrez de la convivencia humana. Sin eso, seguramente vamos a ir a tener un mundo mucho más polarizado, mucho más en crisis, y creo que hay cosas que ya no pueden esperar. La posibilidad que te da un cortometraje de este tipo es que puedes invitar a la ciudadanía a plasmar desde el arte, desde la cultura, un problema que vives dentro de un marco local o global. Entonces, me parece que te da una perspectiva muy amplia e integrada de cómo vemos desde diferentes miradas un mismo problema. Entonces, creo que facilita, facilita no solo sensibilizarte con esa problemática, sino utilizar también la cultura o los medios para radiar esa necesidad de acercarte más a las problemáticas que vivimos y trasladarla, trasladarla masivamente. Esa es una buena forma de generar sensibilidad social y humana. Gracias por ver el video.